Último tramo, amigos de Desayunos Informales, 9.42 de la mañana, 20 grados de la temperatura actual. Y bueno, una frase muy dicha, no me llames, salvo que sea por algo muy importante, ¿verdad? Bueno, a partir de este sábado, a partir de este sábado 30, va a entrar justamente en vigencia el registro No Llame. ¿Qué es esto? Bueno, se va a permitir a través de este registro a los usuarios que no tengan ganas de recibir llamados con ofertas, regalos, promociones, avisar en su compañía telefónica y dejar justamente de recibirlos. Este registro está en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, pero bueno, los titulares que quieran justamente unirse a este beneficio tienen que ir a su... o contactarse con su compañía de telecomunicación para hacerles saber que no quieren recibir este tipo de llamadas. Para saber cómo va a funcionar esto a partir del sábado, cuáles son los movimientos que tiene que hacer cada usuario y todo lo que implica este nuevo sistema, ya estamos recibiendo a Guzmán Acosta Hilar, el director nacional de telecomunicaciones, que ya está con nosotros en la mesa. Bienvenido. Bienvenido, buen día. Gracias, un gusto en estar con ustedes. Y bueno, era esperado este derecho del consumidor o del usuario a no ser molestado. ¿Qué se espera a partir del sábado? ¿Un alubión de gente que se presenta a decir, por favor, no me llamen? Yo creo que sí, porque ya antes de entrar en vigencia el decreto y cuando se aprobó la ley en rendición de cuentas, ya había mucha inquietud de la gente y muchos llamados. Es más, está bueno que aclaremos que no deben llamar a la URSEC, porque hemos tenido... Mucha gente se llama a la URSEC. Llaman a la URSEC y ya están colapsados en la URSEC desde las llamadas que han tenido donde me escribo. Deben ir a su empresa de telecomunicaciones y ahí inscribirse por todas las vías que las empresas están abriendo, que es vía web, también va a ser vía telefónica, vía presencial, o también se está poniendo activo un número corto, 6622, que va a estar activo a partir de la semana que viene, donde por mensaje de texto van a poder, o SMS, WhatsApp, van a poder conectarse con su empresa y manifestar la voluntad a no ser molestados. ¿622 o 6622, perdón? 6622. 6622, perfecto, para que ya la gente lo vaya a tener. Eso va a estar activo a partir del día lunes, martes. ¿Y nadie, o sea, no te va a llamar de ninguna compañía de nada, de ningún servicio, de ningún producto para ofrecerte, para venderte nada, ninguna oferta, nada? ¿Así va a funcionar el sistema? El sistema funciona, a diferencia que en otros países, que es por categoría o por clase, donde podríamos decir, bueno, quisiera recibir algún tipo de promoción o servicio de algún artículo en particular, acá es muy importante porque el alta y la baja va a ser para todos los productos. Eso es importante. Salvo que tú tengas un contrato y te vengan a ofrecer una renovación de tu propio contrato. En ese caso no hay problema, pero no te pueden venir a ofrecer... De la compañía telefónica, digamos. Sí, o cualquier otro contrato que tú tengas una renovación. Pero no te pueden venir a ofrecer ningún tipo de servicio, regalo, beneficio o cosas adicionales a lo que sería tu contrato vigente. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo van a controlar que distintas empresas no llamen de todas formas a la gente? Y bueno, el procedimiento lo que va a hacer es, uno se tiene que contactar con su empresa de telefonía, a partir de eso la empresa de telefonía va a chequear quién es el titular del servicio, que es importante, no lo puede hacer cualquier persona. A partir de eso va a mandar un listado a la URSEC, cada empresa, del número fijo o del número móvil, es para los dos números de teléfono, sin proporcionar los datos a los efectos de proteger los datos personales de las personas. Y de esa manera eso integra un registro que está en la órbita de la URSEC, y que de esa manera ese registro va a ser consultado por las empresas que quieran realizar campañas de marketing, ya sea en forma directa o a través que contraten alguna compañía que realice ese servicio, como pueden ser los call centers, ya sean nacionales o extranjeros. Es importante que esas empresas se inscriban en el registro porque su obligación es consultar ese registro. En el caso que no realicen las consultas y que no guarden los elementos probatorios de que consultaron ese registro, el cual va a estar siendo renovado en forma mensual, deberán imprimir durante ese mes qué números están ingresados en ese registro. En el caso de no tener y guardar los recaudos por un plazo de hasta de 4 años, podrán ser requeridos por la URSEC todos esos elementos y podrán ser sancionados. Otro tema que los call centers, con los cuales, aclaro, hemos trabajado activamente con ellos, en una política colaborativa cuando hacemos una reglamentación, porque no es hacer un decreto y no hablar con la gente, sino todo lo contrario, ver qué repercusiones puede tener y cómo podemos trabajar con ellos. Claro, porque hay mucha gente que trabaja, es importante, hay mucha gente que trabaja llamando a clientes y ofreciéndoles productos y beneficios. Y la Cámara de Call Center lo tomó muy bien. ¿Por qué? Porque dijo que de esta manera depura algunos tipos de prácticas y algunos tipos de call centers que de repente no cumplen con la normativa legal en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a los horarios para llamar y en cuanto a distintas exigencias que ocurren. No prevén que se van a ser afectados puestos de trabajo. No se van a ser afectados puestos de trabajo, es importante, al contrario, lo vieron con muy buenos ojos, porque algunos llaman en horarios y en países distintos que terminan después, obviamente, no pudiendo competir con empresas uruguayas que cumplen con normativas legales, con horarios de trabajo, si te llaman de noche tienen algún tipo de encarecimiento en esos servicios. Se establece que las horas para llamar van a ser de lunes a viernes de 9 a 21 horas, los sábados de 9 a 19 horas, como días hábiles, salvo que expresamente la persona tengan un consentimiento escrito que digan que pueden ser molestados en otro horario, en día inhábil o en horario inhábil. Lo otro muy importante es que el call center deberá tener un número identificatorio, o sea, no puede llamar de lo que se llama teléfono desconocido o... Número privado. O número privado, que también es un tema que molesta. Sí. Lo otro también muy importante deberá indicar que el call center es que campaña publicitaria es la que está representando y para qué empresa está prestando el servicio. Esos son elementos que nos van a permitir darle un seguimiento al cumplimiento de la normativa y que de esa manera, obviamente, la URSEC podrá realizar, obviamente, las penalidades correspondientes de acuerdo a lo que establece la ley dentro de su potestad. Me quedó la duda respecto al tema de las fuentes de trabajo. ¿Por qué ustedes entienden que no va a afectar puestos de trabajo? Porque es evidente que, digamos, hay gente que trabaja ahí. Entiendo que la Cámara lo ve con buenos ojos, pero no me queda claro de qué forma se evitaría que haya, por ejemplo, una competencia desleada. No, a ver, la propia Cámara decía que existían algunos actores que de repente llamaban en horarios nocturnos y de repente no tenían las compensaciones adecuadas por ese tipo de horarios o que no cumplían con las normas laborales. Ellos lo vieron como buenos ojos a los efectos de que de tener las empresas que realmente están legalizadas y trabajando activamente puedan, obviamente, ayudar en ese sentido. Pero, por ejemplo, en esos casos que usted señala, ¿de qué forma quedarían limitadas esas empresas? Obviamente, las empresas que no se inscriben y que no cumplen con los horarios van a ser sancionadas. O sea, aunque estén trabajando en el exterior. Sí, 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 porque el responsable final es quien contrata esos servicios. Acá. Acá. Ah, o sea que esto va a meditar un mayor control también, ¿no? Sí, sí, obviamente, seguramente. Bien. Y en el... Las denuncias también van a ser realizadas a la URSEC a través de trámites en línea. O sea, estamos tratando de facilitar en forma lo más automática posible y la forma de contacto como lo hicimos también cuando implementamos el proceso de portabilidad numérica que fue bastante automatizado y que ha venido funcionando. Bueno, en este sentido, el gobierno y que fue iniciativa del Poder Ejecutivo realizar este nuevo derecho, por decirlo, en el tema de las comunicaciones para los efectos de no generar abusos en el uso telefónico, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿las penalizaciones cuáles van a ser? Las que prevén siempre la URSEC, de acuerdo a su ley 17.296, artículo 188, en donde establece apercibimientos, multas, sanciones, que dependerá del caso, inclusive hasta el decomiso de mercaderías en los casos que corresponden. ¿Eso iría por etapas? Iría por etapas y cada denuncia tiene su evaluación y obviamente un procedimiento administrativo reglado a derecho como corresponde. ¿Y qué personal tiene la URSEC para dedicarle a toda esta operativa que parece importante en el sentido de que si cada persona que recibe una llamada que no debería va a denunciar, en fin, hay que chequear? La URSEC obviamente está muy limitada con el personal y es una buena pregunta, pero está preparado hoy para ir, ya está recibiendo trámites de otro tipo de cosas a los efectos de ir al de un seguimiento a todos los procesos. Así que los temas automatizados ayudan mucho y obviamente se está trabajando activamente con la manera de poder hacer los controles. ¿Las empresas encuestadoras entran en este registro? No, ni los encuestadoras, ni los partidos políticos, muy buena pregunta que nos han hecho. A veces también nos preguntaron si los estudios jurídicos cuando llaman para cobrar una deuda, si también entran. Eso no es ofrecer ni un servicio, ni un bien, ni un regalo para un servicio que uno no fue contratado. Eso es una actividad que estaría fuera de lo que es la ley de rendición de cuentas. ¿En general cómo ha funcionado la experiencia internacional respecto a un registro jurídico? Sí, ha funcionado muy bien. Algunas lo hacen en línea, en forma diaria, eso fue la primera opción que quisimos manejarlo y también por sectores, pero bueno, nos parecía que iba a generarle mucha complicación a las empresas para este arranque, pero no lo descartamos para ir cambiando más adelante. Vamos a hacer un monitoreo de cómo va a ir funcionando esto, pero las experiencias han sido buenas. El tema es cómo han manejado los países este uso abusivo que a veces termina siendo insoportable para mucha gente. En algunos países ha actuado muy bien y en otros no ha sido tan efectivo. En Uruguay ya nos estamos dando cuenta que esto va a ser muy activo porque ya hay mucho interés de la gente y lo ve como una buena noticia, lo ve como un derecho que tiene el usuario. Otra duda que andaba en la vuelta es si esto abarca teléfonos móviles y teléfonos fijos, tampoco hay gente que tiene teléfonos fijos, ¿no? Móviles fijos, también es muy importante porque llamás a altas horas de la noche un teléfono fijo, imagínense la alarma para la gente mayor que genera, generalmente no es una buena noticia y a veces te llaman para venderte un servicio, cosa que ha generado complicaciones, pero también incluyen la mensajería de datos, WhatsApp, Telegram, todo ese tipo de datos. No mails. No mails, los mails no estarían, si bien uno los puede leer en un teléfono, no es el medio telefónico el usado a los efectos de contactarse. Los mails, si uno recibe un mail, spam, y dice, bueno, como tiene mis datos, deberá concurrir a AGESIC y hacer la denuncia correspondiente de acuerdo a la ley de protección de datos personales y actuar en su efecto. En ese caso se puede denunciar el propio número de teléfonos del cual se hace la llamada o se envió la comunicación. Exactamente. Esto incluye mensaje de texto, SMS, WhatsApp y mensajería en general. ¿Usted se va a inscribir en el registro? Sí, voy a ser de los primeros. Predicando con el ejemplo. Obviamente, como tiene que ser y creo que esto beneficia a la gente, así que es un derecho más que este gobierno está tratando de que llegue en los servicios de telecomunicaciones a la gente. Usted mencionaba recién el tema de la portabilidad numérica. O sea, ¿tienen datos ya de cuánta gente se ha aportado? No, ha venido evolucionado. ¿Lo están siguiendo? Lo estamos siguiendo, se van a ir publicando en este informe de mercado que está a punto de salir, así que ya ahí van a tener los datos como corresponden, pero se viene comportando muy bien y obviamente con los beneficios que la gente está teniendo en su baja de costos, porque todos hemos visto en las distintas campañas publicitarias de distintas maneras como la gente ha recibido dos, tres, hasta cuatro veces la cantidad de sigas por el mismo precio. Y eso que es una reducción de tarifas que se beneficia directamente a la gente, que eso es lo que nosotros queríamos e insistíamos porque es la importancia de la portabilidad numérica. Ya quedó atrás la discusión si esto favorecía o perjudicaba a una empresa, totalmente atrás. Lo que esto era un adelanto y que era importante mediante esta medida flexibilizar el mercado para que dinamizarlo y que la gente tuviera mejores ofertas y mejores servicios. El objetivo se cumplió y yo creo que la gente está contenta. ¿Saben cuánta gente trabaja en call centers? Muy buena pregunta. Sé que es importante y hemos hablado con todos, la cámara con centers asociadas y no han presentado reparos en cuanto, porque ellos nos ayudaron a hacer esta reglamentación y plantearon este tema de los horarios como un elemento clave para ir manejando. ¿Y cuánta gente, volviendo a la portabilidad, se cambió para, o qué compañías han recibido más clientes nuevos, esos son datos que los manejan o que los van a publicar? Los vamos a publicar como corresponde. ¿Todavía no los tienen? No los tenemos, no los puedo decir porque no corresponde que yo los diga, sino corresponde que sea la unidad reguladora la que dé esa información pública que es la que hace el seguimiento de mercado, que obviamente los tengo, que sé cómo vienen. Ha venido bien la cosa. Bueno, bien. Bien, muchas gracias Guzmán Acosta Hilara, Director Nacional de Telecomunicaciones. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, muy bien.